Breves Delegacionales La Delegación Iztapalapa y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegarán un operativo para salvaguardar la integridad de las personas que asistan a centros comerciales y romerías con motivo del Día de Reyes. Por lo anterior se designarán a 700 elementos para realizar rondines en patrullas, motocicletas y pie a tierra en las concentraciones comerciales denominadas romerías, así como en plazas y centros comerciales donde se abastecerán los Reyes Magos. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, anunció que se reforzará la seguridad en esta demarcación y se consolidará el cuerpo policial. Para ello anunció la integración de 1.200 elementos, 60 vehículos de vigilancia, un centro de monitoreo y otro de reacción inmediata a fin de disminuir el índice delictivo. Señaló que los operativos de seguridad prevén blindar la frontera con los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, toda vez que ahora se requiere aplicar soluciones eficaces contra la inseguridad y la violencia para brindar tranquilidad a los habitantes. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, descartó que exista un diferendo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México por la controversia que algunos delegados presentarán ante la Corte sobre el Presupuesto 2017. Galvez Ruiz expuso que el diferendo es con la Asamblea Legislativa por la manera en que se distribuyó el excedente, por lo cual acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.